Mundial, campeón intercontinental, la nueva generación, Popeye ya por dejar luchar, venía Estefano, venía Chicano, Willy, nadie, nadie podía hacer nada contra la familia. Entraba la zona ilegal, pero era Monce y el fau de la tigereza, los nuevos campeones Chen y Casey James también arremetían contra la familia del milenio. Todo el mundo quería hacer algo, pero la familia era la que estaba dando, mira como rápidamente atacando al profe, tratando de ayudar ahí, pero rápidamente los atacaban, los detenían. Nadie, nadie puede con la familia, la familia estaba sólida y rápidamente entraba Apolo. El león Apolo atacaba a Herman Hughes, a todo el mundo, todo el que se encontraba de frente, pero el león a la verdad que con toda su fortaleza la familia era mucho para él. Ahí está el ataque contra Apolo, mira como la familia lo estaba deteniendo. Mira el momento cuando llegaba Sabio Vega, se daba cuenta de Josh Corfett. Mira Causador, con el bate atacando a este muchacho que está empezando. Tomás Regler trataba de dejarse sentir, pero no lo dejaba, mira como rápidamente Regler lo introducía y de momento hacía centrada Sabio Vega en una pelín cestero llena de capacidad. El momento para la historia, Sabio Vega llegaba a la IWA apagando fuego, atacaba a Herman Hughes, atacaba a Larry, a Chet DJ y a Brozky, los fanáticos se volvían locos, como al Brozky, al que manda y da que en paz descanse. Ahí está Tondre también, estoy sin voz, pero Sabio Vega llegó a la IWA. El momento de la verdad, se miraban cara a cara, frente a frente, Sabio Vega, Rey se quitaba la camiseta, Rey no lo podía creer, Rey lo odia de corazón. Sabio Vega atacando a Rey González viciosamente, Sabio Vega está ilegal en la IWA y mira, atacando a Bison, a todo el mundo lo tenía Rey, el machetazo en la cabeza, esos golpes de garante son mortales, son peligrosos, la comisión debe evitar esto. Mira la patada, la Saiki contra Rey González. El momento de Sabio Vega. La cata, señoras y señores, bate en mano, Sabio Vega, la pepín cestero, se quería caer ante la presencia, el regreso de Sabio Vega. Pero Sabio Vega, tus promes, en la pepín cestero, su casa, ante casa llena, sobre dos mil fanáticos, se quedaron feas, y oye como están coreando, y Dios sabio. No quedó un alma sin gritar, estamos roncos, estamos sencillamente eufóricos, la llegada de Sabio Vega, que esta noche va a estar en calle. Y lo ha traído Tomás Reckler, se salió con la suya, filmó el contrato, Sabio Vega ha regresado a la IWA, y mira la cara de Sabio Vega, luego de todo lo que le ha pasado. Rey González, yo te dije a ti bien claro, a Chaparro y a Reckler, que no se metieran con la IWA. Escucha bien Rey. Que no se metieran con los luchadores. Que no se metieran con mi sobrinito. ¡Eso es así! Oye, como está Bayamón, aclamando a Tío Sabio. Y te ha sido por encima de todo eso. Tú le quieres cambiar el nombre a mi compañía. ¡Ojo! Mira la cara de Rey. Lo único que tengo es para tu maldita familia, en el cual nadie me puede sacar de la IWA. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Engañó a Tomás Reckler. Muy sencillo. ¡Familia! Mira a todos. Rey González, ¡bienvenido a la casa de Sabio Vega! La bienvenida oficial al hombre que esta noche va a estar en Calle. Ha regresado Sabio Vega a la IWA, Bayamón, casa llena. Nadie lo puede creer. ¡No seas maldito Sabio Vega! ¡Déjame decirte que yo llevo tres pasos siempre delante de ti! ¡Tú no puedes jugar mi juego! ¡Eso es verdad, Winordina! ¡Tú lo sabes muy bien! ¿Y por qué no está arriba? ¡Tú estás ilegal! ¡Tú no puedes estar en la IWA! ¡Es verdad! ¡Sigresa! ¡Búscame la sorpresa! ¡Porque tú eres un maldito mediocre! ¡Por qué sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Rey González sabe lo que hace! ¡Nada asusta a Sabio Vega! ¡Eso es muy cierto! ¡Eso es así! ¡Rey González sabe la cara de Sabio Vega cuando ve a la Comisión de Lucha Libre y la ha traído Rey González, papá! Te dije que tengo a mi familia y tengo muy buenos asesores, como por ejemplo, la Comisión de Lucha Libre y Boxeo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¡Ellos saben que tú estás ilegal, maldita sea, y no puedes estar en mi ring! ¡Eso es verdad! ¡Mira la cara de Sabio Vega! ¡Ah! Y ahora, ¿qué se va a hacer Sabio? ¿Qué se va a hacer Tomás Reckler? Ahí está la Comisión de Lucha Libre, son los que mandan aquí. La Comisión de Lucha Libre la ha traído Rey González. ¡Escucha la actitud, Axel! ¡Eso es lo que hay para Rey González y su familia del milenio! Escuchemos a la Comisión lo que tiene que decir. ¡Rey González! Quiero dejarles saber que nos sentimos muy honrados. ¡Ojo! ¡Sabio Vega! ¡Sabio Vega! Sabio se queda en lo que correa a los fanáticos y escuchaste al doctor González. Se sienten honrados de la presencia de Sabio Vega. ¡Ja, ja! Vamos a ver qué tiene que decir la Comisión. La trajo Rey González aquí. ¡Rey González! Quiero dejarles saber que nosotros nos sentimos muy honrados. ¡Ja, ja! Del regreso del señor Sabio Vega. La IWA. ¡Eso es así! ¡Ja, pero, pero, pero! Si Rey los mandó a buscar a ellos. ¡Están vendidos! ¡Los compraron! ¡Los compraron! Tomás Reckler los compró. ¡Eso es lo que pasó! Señor González, permiso, por favor. Para usted será bienvenido el señor Sabio Vega, pero para nosotros no es bienvenido en esta empresa el señor Sabio Vega. ¡Eso es así! ¡Eso está conmigo! ¡Pero Ortiz! ¿Qué pasa contigo? ¡Pero Ortiz! ¡Tú eres mi pana Ortiz! El señor Sabio Vega está ilegal para esta compañía y por lo tanto no puede estar aquí. Ese es mi pana Ortiz es mi pana Ortiz es mi pana. ¡Eso, señor comisionado! ¡Este señor es un pillo! ¡Me robó el campeonato mundial de la IWA! ¡Ese título es mío! Ahí está también Bambara que es mi pana, brother. ¡Ese es mi pana! Señor Rey González, por lo consiguiente, usted es una persona que ha hecho lo mejor en esta empresa. ¡Eso es así! Entendemos que el señor Sabio Vega lo que ha hecho es humillar a la fanaticada, humillar a los empleados. Por lo tanto, usted está ilegal ahí arriba y me va a hacerle el favor y se baja de ahí ahora. ¡Ajá! Ven y bájame. ¡Sube ahora! ¡Oye! ¡Que me baje! ¿Pero en qué mundo vive Ortiz? En cuanto a tu campeonato, Rey González, en lo que a Sabio Vega concierne, para mí, el campeón todavía lo sigue siendo, Chey de Clamont. ¡Oh! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara de Chey! Chey no quiere nada con Sabio. Chey no quiere nada con Sabio. Ese ha equivocado el campeón, el señor Rey González. Usted se tiene que bajar de ahí ahora. Ahí está. ¡Toma Sabio! ¡Toma Sabio! ¡Busca mi título! ¡Busca mi título! ¡Que yo quiero mi maldito campeonato! Rey González, tú quieres el campeonato mundial de la IWA. Yo le voy a preguntar a mis sobrinitos, ¿qué ustedes creen si Rey González quiere ese título? La comisión dice que yo estoy ilegal en la IWA. ¿Qué ustedes creen si Rey quiere el título? Una lucha entre Rey González y Sabio Vega. ¡No! ¡No, no, no! Sabio ya no lucha. Sabio ya tú no puedes luchar, brother. Ya tú estás retirado. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Pero tú estás diciendo Rey! Tú estás diciendo que yo estoy ilegal. Eso quiere decir que no tengo una licencia para luchar. Pues esto es fácil Rey González. Tú me vas a dar las llaves de este carro. Si tú quieres el título mundial de la IWA, búscame una licencia y lo vas a tener en una lucha entre Sabio Vega y la rata Rey González. Y el reto fue lanzado. Llegó Sabio Vega a la IWA. ¡Maldito seas Sabio Vega! Tú no te sales con esta. Ese título lo voy a buscar. Te voy a aniquilar. Te voy a acabar. Te voy a dar, maldita sea, a que mate. Y lo dice Rey González. ¿Qué se cree? Rey González no se dice a que mate. Se dice a tu mañana o para la calle. ¿Qué se cree Sabio Vega? Tú quieres luchar. Ahí está Rey González. Rey González no te tiene miedo. Le vas a tener que devolver su título mundial de la IWA que te lo robaste. Che no te quiere. Ninguno de los luchadores te quiere. La IWA ni la comisión te quiere. Eres un puente roto. ¿Qué haces aquí? No tienes que hacer nada. Esta noche en calle. Si te parece que van a romper la cara. Mira, ni Ricky Banderas quiere saber de él, brother. Ricky Banderas, quien hoy se une a Primo Carnero, se enfrenta a Rey González. Y a su sorpresa, ¿cuál será el luchador en choque de fuerza? Con la participación de 12 fanáticos, a Polo, se enfrenta a Bison. La mirada de Sabio Vega y Shane. Y ya escuchamos a Sabio. Para mí, el campeón mundial sigue siendo Shane. Mira cómo Shane le escupa el piso. Shane no quiere nada con él. Shane no quiere saber de Sabio Vega. Sabio fue el causante de que lo deportaran a Canadá. Rey le quitó el campeonato. Y esta noche revancha por los títulos mundiales. Mira cómo se va Shane. Shane no quiere saber de Sabio Vega, Willy. Bueno, mucho a las cosas, Axel. ¿Qué ha hecho Sabio Vega? Pero Puerto Rico se las ha perdonado todas. Bien, Shane. Bien. Te felicito. Muy bien hecho, Shane. Miguel Pérez contra Herman Hughes. El palo que no aquí se pierde altura. En lucha de sobrevivencia. Chicano se enfrenta a Che Jablonsky. Esta noche, mira la nueva generación. Todo el mundo le ha dado la espalda a Sabio. Nadie quiere saber de Sabio. Mira, hasta la nueva generación se fue. Se ha quedado Apolo. Mira cómo mira Sabio. Apolo sabe todo el daño que Sabio le hizo en el pasado. Y eso no se olvida. Pero Apolo dijo, prefiero a Sabio Vega que a Tomás Recreo a José Chaparro. Apolo fue, bueno, más sincero no pudo ser. La fanaticada puesta de pie. Esta noche estamos en Calle. Mira, mira, se fue Apolo también. Dejó solo a Sabio Vega. Sabio se ha quedado solo. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Solamente Tomás Recreo. Esta noche en Calle, en cartelera, en homenaje póstumo al hombre que manda y va. Estará su familia, sus amigos cercanos, la IWA, diciendo presente esta noche. Tienes que ser parte de la historia. Uno a uno se han bajado del ring. Han dejado solo a Sabio. Mira también Ricky Bandera. Se va Sabio Vega. Nadie te quiere. Yo sé que yo hice mucho mal en un tiempo. A mí también. Pero yo no voy a dejar a Rey González que venga a la International Wrestling Association, IWA, a quererle cambiar el nombre. Rey González, aquí hay Sabio Vega para buen rato. Está en blanco y negro en un contrato. Esa gente que está ahí, por ello es que yo estoy aquí. Eso es cierto. Y Fernando Cono está con Sabio. ¡Para mi morales! ¡Porque es a mi manera o para mí! En la noche, prepárate Calle. Y mañana prepárate Boca. Sabio Vega, para ningún lado es que va. Nadie te quiere en la ídolo A. Retírate y lárgate de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!